Es el arte más auténtico. Aunque creas que no tienes personalidad, aunque creas que no tienes nada que decir, aunque sientas la mierda del mundo, puedes hacer que cualquier cosa exista. Solo da el primer paso. Llena o vacía, tú diriges tu propia vida. Ámala, gózala, báilala, pero haz de ella la mejor película. Aquí termina esta historia rítmica, melódica. Pero todo final es también un comienzo.